¿Para qué sirve Solidime? Solidime está diseñado para tratar una variedad de problemas relacionados con los músculos y las articulaciones. Es eficaz en el manejo de espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática que causa inflamación crónica en la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas, artritis gotosa aguda y reumatoide, trastornos que implican dolor e inflamación en las articulaciones. La artritis gotosa es provocada por la acumulación de cristales de ácido úrico, mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta a varias articulaciones. Componentes activos detallados Cada graguea de Solidime contiene 0.5 mg de desametasona, 100 mg de fenilbutasona, 200 mg de metocarbamol. Fenilbutasona, un antiinflamatorio no esteroideo que actúa bloqueando la acción de la ciclooxigenasa. Esto previene la producción de prostaglandinas, sustancias que están involucradas en la inflamación, el dolor y la fiebre. Desametasona, un córtico esteroide potente que ayuda a reducir la inflamación y controlar las respuestas del sistema inmunológico. Es útil en el tratamiento de condiciones inflamatorias severas y crónicas. Metocarbamol, un relajante muscular que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez muscular. Su acción es fundamental para el alivio de espasmos y malestares musculares. Efectos secundarios Aunque generalmente bien tolerado, Solidime puede ocasionar efectos secundarios en algunas personas. Entre los posibles síntomas se incluyen náuseas y erupciones cutáneas, picazón, vómito y erítima, enrojecimiento en la piel. Estos efectos suelen desaparecer al suspender el medicamento, pero si persisten o empeoran, es fundamental consultar al médico. Modo de uso La administración de Solidime debe seguir las indicaciones de un médico. La dosis estándar es de una a dos gragueas cada seis horas. Es crucial no modificar la dosis sin consultar al profesional de salud, quien determinará la duración del tratamiento según la condición específica y la respuesta del paciente al medicamento. ¡Gracias! ¡Gracias!